Bueno matamos el mero malón Ahora vamos a ver que encontramos aquí Ahí vienen, ahí vienen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es la radiación Gamma la causa de las mutaciones extrañas? ¿Es que tengo pinta de guía turístico? No ves bien con tus ojos rasgados ¿Eh? ¡Otro insulto racista más y te lanzo a la tormenta! ¡Vas de farol, geisa espatarrada! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues vamos con estas armitas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!